Una pequeña petición de parte del gobierno de Irán, que nos está pidiendo que le demos apoyo en esta batalla que está cursándose al norte, debido a que ellos están bajo contante bombardeo dentro de la ciudad de Rahman y el aeropuerto. En este momento están siendo bombardeados todo el rato. La mayor parte de la ciudad está destruida y nos mandaron a nosotros a tratar de eliminar esta amenaza y tratar de obviamente capturar vivo o muerto al warlord que está en la zona. Tenemos una ruta, la cual vamos a seguir para evitar errores. Obviamente los puntitos verdes, desde el inicio, cierto que acá en la base, hasta el pin, que es el puesto de control que tienen las tropas iraníes dentro de Timur Kalaik. Estas tropas lograron abrirse camino empujando al enemigo hacia el norte. El enemigo en este momento se encuentra con tres puntos principales de bloqueo, que serían Charlie 1-1, Charlie 1-2 y Charlie 1-3. Según lo que hemos recabado, hay bastantes vehículos pesados en la zona. Hay algunos T-72, hay algunos vehículos de transporte personal, hay algunos que son con calibre 50, etc. Dentro de esos tres puntos podemos encontrar, yo creo, una resistencia mediana y con algunas tropas bastante bien entrenadas. Una vez superando el primer punto, nos vamos a dirigir al interior, donde se encuentra el objetivo Delta Alpha, que sería destruir la artillería que está localizada en este complejo. En el objetivo Bravo Oscar, nos correspondería buscar al objetivo, que sería en este caso el Warlord. Y obviamente los dos puntos de antiaéreo, que están marcados. Cabe destacar que no se puede ir en ninguna aeronave, por así decirlo, hasta que tengamos muertos los dos antiaéreos. Y no, bueno, sería prácticamente enviarlos a morir. Y también de esperar mucho, mucho contingente dentro de la base, donde está la artillería. Pueden haber más vehículos, tanques. Hay que tener bastante cuidado, porque esta es una zona ya un poco más caliente. Y obviamente el pueblo, que va a estar defendiendo al VIP, pero con todo. Así que igual va a ser bastante difícil. Tenemos alrededor de todo el lugar una barrera de minas que es prácticamente impenetrable. Chiquillos, no se vayan a meter para allá. Por favor, esto está, ojalá que les quede claro al tiro. Si es que a lo mejor se pasan hacia allá, van a explotar, lo más probable, que no van a ver las minas que hay ahí. Lo que sí, dentro de los pueblos, a lo mejor encontramos algún IED, que alguna tropa puede poner de manera improvisada. Así que igual los ingenieros, bien alerta. Y aparte llevar cargas de demolición y todo lo necesario para destruir la artillería. Cabe destacar que el enemigo, en esta circunstancia, es de nivel 3. Así que tenganlo presente. Si es que van a hacer algún ataque medio precipitado, es preferible actuar con un poco más de sigilo. Como un plan extra, quizás nosotros tenemos pensado poder cortar la línea de electricidad por la zona de la coordenada 090, 057, o más o menos por ahí para no tener contacto tanto con el enemigo. Pero tener una explosión controlada, lejos de los aliados, obviamente, y del pueblo. ¿Ok? Una vez hagamos eso, lo más probable es que tengamos toda la red eléctrica de ese sector cortada. Entonces ahí ya tenemos un punto a favor, porque vamos a actuar con la noche a nuestro favor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Yo voy a repetir el tema del eléctrico ahí, que justo me escuché acá. Ah, que podemos interrumpir la electricidad, poniendo algunas cargas, ¿cierto? en algún poste y dañando el tema eléctrico. Y tendríamos de ventaja la noche a nuestro favor. Contra fuerzas del ISIS. Sí, el ISIS, ya está. El sí. ¿Ok? ¿Estamos? No vamos a tener ningún tipo de apoyo. El apoyo que tenemos es nuestra gente y los vehículos que tenemos ahí, que son los seleccionados para ir. Hay bastantes vehículos. Necesitamos, como les decía antes, que la mayor parte del clan esté vivo, lo atenden a morir chiquillos, porque esta misión, y que quedamos pocos, es imposible que la pasemos. Está muy cualquiera. Así que lo ideal es que entre todos nos vamos cuidando. Así que eso, ahora ya quedan ahí a disposición de los oficiales y de los sarkers. Vale. Pásenlo todos los de la fila. Posteriores, pasen a la primera fila. Pónganse adelante. Pásenlo, con confianza. No, no, pero vayan a lo largo. Alarguen la fila. Eso es. Alarguen la fila. No importa que lleguemos al infinito. Si está muy arriba el cerro, me gritan. Estamos listos. Sargento, sácanse de cargo. Separen 4 cuadras. Deberíamos alcanzar 4 cuadras. Sí, se alcanzamos. A ver, 3, 6. Sí, más va a ser 3 cuadras, porque hay que sacar a la gente de ruino. Los reinos, ¿sácan de un peso frente para que chequen eso? Ya vamos a mandar a Kendigitel, Kelsi. Diego, ¿quién más reino es? No. Nada más, por Diego y yo. Ya Diego con Happy, por favor. No, que después ya me topo la gente completado. Sácate uno, ¿qué más tienes para Happy? Que se lleve... Que se lleve... ¿Solí? Que se lleve a Solí, el Happy y el... Dale Solí, te necesitan ver el ruino. Solí, Bruno y Happy van a ver el ruino. Ya, teníamos listos... Los Cabos Segundos de afuera. Diego, El Lion, y Pablo. Kelsey, Javier, antes que armen la escuadra, necesito que se armen la gente con AT, para matar a tu ARTO AT. Ojalá, entre medio, tengan un Javelin, por si acaso. Uno. En caso que tengamos alguna cosa aérea. ¿Un Javelin? M3 y M136. Ah, entonces, ¿qué signo de cosa aérea? Eh, ¿ya? Entonces, armé con lo mejor que tengan, ¿no? ¡Ah! Ingenieros, Ingenieros, cargas, para demoler, y detectores, y toda la cuestión, para desactivar, nuevamente. Franco tiradores, ojalá, o algo de intermedio, no, necesitamos que suba mucho, porque se alejan, va a morir. ¿Cuál está, Diego? No podemos subir, lamentablemente, no podemos subir a las cotas. Diego, ¿tú también vas a ir a la escuadra, ¿cuál es el médico de frente? ¿Tú? Dale, a ver, sé que está ahí con lo habilitado. Enfermero también, médico enfermero, lo que sea. ¿Dale? Cota, Tocco, dañe y eso, o sea, ¿Ya cuántas cuadras, dijiste que hay acercase? Con el Javier. Tres. ¿Tres? ¿Quién va a llevar los dos? Eso vamos a ver, yo sí que ayudo al Kelsey, llevo dos, y el Kelsey lleva una. ¿Cómo queráis? No, llévate dos a todos a tu Javier, pero la de ataque, se la lleva el Kelsey. Para que, para que puede lidiar solamente con una, y todos los bajas, que todas las dos. Ya mira, mientras que los chiquillos arman su gente. Vengan para acá. Necesito que el camión lo dejen solamente con el artillero y el conductor. ¿Vale? Y un copiloto, por el médico, ¿no? El copiloto. De tinca, porque tenemos dos, esa MRAP, electrónica, y tenemos... No, dejemos el sapito, el sapito como, para nosotros, caché, como igual la última vez, resiste bastante bien. Lo hacemos así, no sé si este tinca, por lo sea, por ejemplo, blindado, esa MRAP, o, más la otra, después camión, sapito, y MRAP, y la otra. Ya, ¿y la Jambi la querían ocupar? ¿Cómo para escape? Podríamos usar una, si queríamos, no sé si este tinca... porque tiene buena artillera, dejemos alguna de reserva. Podríamos, podríamos dejar esa, esa Jambi para... para... ¿Podrían patarla de segundo, bueno? Una de segundo, para tu equipo, para tu equipo, para tu ataque. Y esa de victor, claro. Y después patamos, ¿la pueden llevar para atrás? Si quieren ocuparla, no es necesario que lo ocupen. En todo caso, esas resisten deberían. No, es que yo las puse por si acaso, porque ustedes eligieron lo que necesiten. Lo que sí, el camión no lo ocupen para, para médico mejor, porque muy poco, resisten muy poco. Ya, lo ocupo solamente en caso es que bajen a un vehículo, lo ocupen de reserva. Pues, hielo vacío. Camión, zapito, MRAP, MRAP. Y además, tenéis mucha hora, yo hago algo para que lo disparen. ¿Y eso? ¿Cómo? Canvi, MRAP, camión, zapito, MRAP, MRAP. Ya, me gustó esa. Me gustó esa. Pero ojo, le digo, lo repito, no suban todas las escuadras al camión, solamente artillero y conductor, para que lo dejen de reserva. Para ir tres personajes, piloto, copiloto, artillero, nadie más. Exacto, pues solamente para, y lo dejan cuando baten un vehículo, lo suben al camión, ¿vale? Va a ser un parche de movilización. Tira lo de último, Víctor, al camión, pues lo mismo. Vale. Tengo que lo mandamos con mandos, va a ir como al medio, prácticamente. Ya, el zapito, entonces mando, y ahí estoy, los reinos. Ya, me parece bien. Alguna frecuencia, ya están de aparte. Ya la frecuencia todavía no. Van a ser tres, más reinos. 33. 33. No, 33. 33. y mando a ser 34. 33 y mando a 34. Bueno. ¿Puedo meterse a las 50? Sí, pero la configuró en el VATR. Dale. Radio convoy, dejemos la 40. Ah, no, ¿cuántos son? 1, 2, 40, no va a hablar entre ustedes. 50. Vale. solo ven 50 convoy, no andan en todas las 50. Solamente voy a dar información ahí, o sea, vaya a dar tu información ahí, trata de ponerte una larga en el vehículo. Kelsey, 33 vamos, ¿no? No, 34. 34, tal. Entonces, Kelsey va a ir con la primera, tú vayas a ir con la 30. Kelsey, entonces, 31, 32 va a ser para Javier. Javier. Yo creo que todo el team me cabe en la fombie, güey. Javier. Ah, la gusta. ¿Qué me equivo? ¿Qué quieres que haya? ¿Tenía agua de tirador o no? Sí, tengo tirador pesado, con munición AP, o sea, munición explosiva. Sí, algo para pasar a través de la agua en un vidrio. Dale, te cuento. ¿Dónde están los ingenieros? Chiquillos, para los líderes y los ingenieros. Que se pongan Flash, los ingenieros, los Bridger, me refiero, quiero decir, ¿se entiende? Y los granaderos, si tenemos granaderos, Flash también, porque queremos vivo el team. ¿Vale? Yo le transmito el leyes, pero no le voy a aparecer. ¿Se me escuchan? Bridger y granaderos, con Flash. Recedido. ¡El layer, el layer, el layer! Bridger y granaderos, con Flash. Lleven varias, por favor, unas cinco. Bridger y granaderos, con Flash. 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 No, yo paso el dato, que nos estoy mirando, que nos estoy mirando, el 34 de izquierda. 34 y M3. Yo voy a cargar un M3, con el caso de, en la M-RAM. Dale. O sea, en la M-RAM. Dale. Por lo que tengo entendido, no hay... para los cabos. 50 va a ser la Ragon Boy, ¿vale? 50. Cualquier cosa, que le apatan un vehículo, rápidamente, lo van a subir al camión. El camión va a ser la reserva, de la gente que vaya herida o muerta. ¿Vale? Va a ir con un médico, ahí en esa cuestión. Y si no, la suben en mi sapito, la voy curando yo. ¿Vale? Ya, perfecto. Camión, y si no, sapito. Exacto. Sly, si no copiaste, tienes que ir con Flash. Vamos a llevar varias. ¿Vale? Si bajan, si bajan algunos de los vehículos, los suben al camión. ¿Vale? Si no es reparable, en el corto plazo, al camión, y si no, al sapito. ¿Vale? Ahí está lista yo, mira. Puede torniquetear, pierna y brazo. En la pecha, en la cabeza, en la cabeza. Todavía no la ha designado. Dale, para todos, chiquillos, los que me escuchan, en el camión, solamente van a ir tres personas, artillero, conductor, y un médico. Nadie más. No hay una escuadra de arriba. Es solamente para reserva, ojo. Artillero, ya. Conductor. Ahí los vamos a designar, sus sargentes les van a designar la cosa, pero para que tengan el conocimiento, estén preparados. ¿Kelcy está ahí? Sí. Dale. Trata de organizar, empieza a repartir los vehículos, cuando lo termines, Javier. Ya está listo los vehículos. Entonces, empieza a repartir, Kelsey, la gente, a cada vehículo, a guarde, tres en el camión solamente. Yo mando tres míos Kelsey, y los demás, las EMRA, hasta atrás. Prefiere la EMRA, pero la EMRA dura un poquito más. Sí, sí, tengo la EMRA, por lo menos ahí entra. Dale. Conducí tú el sapito, y como el Kelsey artillero artilla la cuestión, yo voy al later, no voy que ando. Radio 50, acuérdense, en la radio del convoy. Kelsey, dime, ¿ya viste radio? Todavía no distribuyo alfa, bravo ni Charly. Vale, está esperando que se maran las cuadras, para ver cuál es más ataca que se pierde. Hágale cortito, chiquillo, ya tenemos que salir. ¿Está listo? Ya, manténgase formado, únanse todos. A ver, ¿puedo unirse mi equipo o no? A ver, únete mi equipo. Y que todos se abran a tu equipo. Únete mi equipo y que todos se abran a tu equipo. Por favor. Perfecto. Diego, únete mi equipo y que todos se abran a tu equipo. Por favor. Tengo un ametrallador, un tirador, un cobra médico, uno de los que está en la mañana. Octavio, Un ingeniero, voy con carga y lleva. ¿Dónde? Señor, lo que está en la sala. Brunito, antes que te vaya, Bruno, espera, Bruno. ¡Bruno! ¿He unido de mi equipo, antes que te vaya? No tienes casco. ¿He unido de mi equipo? Vale, gracias ¿Quién sí? ¿Repiteme dudas de especialidades? Ingeniero, EOD, médico, tenemos dos fusileros, un tirador y no mi radiador ¿A quién es tu ingeniero? Yo, hola Es que el C, espera, 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 es que el C, antes que cualquier cosa No, es que necesito de ataque a un ingeniero Sí, ojalá un breacher, pero el tema es que ellos van a ser los que van a rescatar al tipo De preferencia Es que por lo que veo, por especialidades, el Diego es más ataque que el resto de la otra escuadra Diego también tiene ingenieros ¿Diego tiene ingenieros? Ah, pero el Diego no viene ingenieros Ya, no sé, yo confío en ustedes que van a hacer tomar bien la edición Haga la cortita así, tomen la mejor edición rápido Ah, pues de britches, de ateo, de esto Vaya, por ser la operadora Ah, es exitoso Podríamos hacer un cambio de líder en el Pablo por el Diego Porque la espada que tiene Diego es más aquí Y la espada que tiene Diego es más aquí Y la espada que va a la izquierda Ya, falta el Diego, yo me quedo con Pablo Con apoyo el de la tuya Y el ahí lo dejo atrás Bueno, el Pablo toma la escuadra del Diego Y el Diego toma la escuadra del Pablo Y el Pablo va a salir a hacer ataque La escuadra que tiene Ya... Acá lo mismo Y el coño a los posileros Dale Si me sirve más de ataque Eso depende de la forma de... Eh, chiquillos, olviden todo lo que les dije Me iré de la escuadra, chao Ya... Diego Jajaja 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 Que están haciendo el... Ya, po chiquillos, que es la cortita Hola, muchachos, yo no soy con su líder anterior ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es larga por lo otro? Eh... No, me la sacáis en caso de que me muera Vale Ahora, si tiene espacio a la corta Pero que necesitamos hacer rápido este tema ¿Kelcy? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es esta escuadra? ¿Cuál es la tuya? La de ataque Pablo, Alfa El Lyer Bravo Entonces Pablo va a atacar Y Diego Charlin Si, Pablo va a atacar Y yo tampoco los cuero con ustedes Pablo Y... ¿Quién es Bravo... Javier? No ser el Lyer ¿Quiénes son los parados? Ahí va Ok Lyer y Diego Charlin, ¿Cierto? Si, bueno, tenia una escuadra completa Esta es tu ataque ¿Está bien? ¿Está bien? Menos la L La L es la única que se saca Pide los ojitos ¿Vuelve el equipo? De nada Me mando cuál será La 41 Va ahí conmigo con la 41 Ah, 41 Si, 41 conmigo Si, 41 conmigo Dale, cualquier cuestión que haya cargo del show ¿Cachaste el briefing más o menos? Eh... Estuve leyendo lo que está ahí al lado Pero no... No caché bien Ya, vamos a tratar de llegar a Timor Kalei Al... A la avanzada iraní ¿Ya? Luego Una vez que estemos ahí Vamos a evaluar la situación Tratar de cortar la luz en Delta Eco Cortar un porte de luz Para dejar sin luz todo el sector objetivo ¿Ya? Estos son puntos de control demás Puntos de control con... Reforzado por enemigos Acá tenemos artillería enemiga Anti-aéreo Y aquí un VIP más anti-aéreo también Todo esto es minado No se puede subir Minado ¿Vale? Entonces... Ni siquiera tratemos de desactivarla Ni nada por el estilo Porque tenemos artillería Y nos van a bajar Así que sigámonos por el camino Lo mejor posible Y tratemos de matar civiles Hacerlo de siempre Si El camión vacío Trato de hallarlo con tres personas Y en caso que yo caiga O lo que sea Un vehículo se abatido Meten toda la gente en el camión ¿Vale? ¿Vale? Estoy en la 50 Rueda con Boy 50 ¿Vale? ¿Vale? ¿Copi? ¿Solamente ellos tres No hay en mano ¿Ruino? ¿Dónde copié? Quiero que te lo repartas En la primera En la de atrás del tom ¿Ruino cuál está ahí? A la de atrás del sapito ¿Claro? Ah, ya quería saber dónde está ahí Interrump Vaya un momento ¿Vale? 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 Vale, Kelsi La van rápido porfa Kelsi, intruyele a tu voz a tu gente Si cae la escuadra de mando Ya saben qué hacer en el camión ¿Vale? 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 Ya Kelsi, ahí subí mi gente al micro Subí a Bravo Al camión Tengo tres personas en Bravo Y los demás están todos en la ultima Pero la ultima Dale Ya chiquillo, aborden ¿Faltan unas cuadras aquí aborden? Si, la de Diego está organizando el tema de TESC Le falta la TESC Dale Nosotros estamos en la 34 Rino 33 ¿Ah? ¿Me puedo ir con Alfa? Porque a Alfa le falta gente Son cinco personas Dale además ¿Son cinco? Son cinco Conmigo serían seis recién Dale Dale ¿Te paso con Alibon? ¿Te paso con Alibon? No, no, no Anda nomás Kelsi Porque necesitamos En caso de que nos bajen el sapito Nos moramos todos Ya Por si acaso No se que me tenga que nos bajen el sapo Entonces Le de que nos muera tu mando Entonces fuimos los tres Tú conducí el Nekartillero Y yo Yo mirando el paisaje Dale Te lo hago parado Ya tienes el segundo mando Copy Qué chingido estamos trabajando demasiado Y pasen el mismo Pasen sus conductores 50 largas Convoy Aborda esa escuadra lo antes posible No la tejes frente ahí No, no, no Alista la otra tira nomás Si, si, si No, no esperes que te den el visto bueno Mueves tú No, no esperes que te den el visto bueno Mueves tú Vale Se lo están ahí organizando 5-5 Digo yo Sube los portales Escuchanme Primero y segundo Pasen para el sapito ¿Cierto? ¿Ya te designaron vehiculo? Pancho la radio ¿Palo me cuesta ahí? Ya Llego Llego ¿Ven? Osea Ya por cualquier cosa Yo estoy en la ¿Ven? La El camion solamente se va a botar Cuando se explote un vehiculo Los que quedaron a pata Se suben al camion Ese es el uso del camion Si ¿Podís cargarte igual algo en la mochila? Bien rapidito Un cofiloto y una tira Nada más ¿Qué cosa? Cargáis algo en la mochila Y tiráis la mochila a la Jambi No pero como te digo Yo cacho yo con dos Si 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 Puede ser que si Puede ser que no Osea Después de los casos tenemos los desechables Le pedimos al tanque que se patrocinan Le pedimos al tanque que se patrocinan Nos suben Estan subiendo mucha gente en camion Son trenes en camion solamente Acuérdense No, son trenes Tengo repartido a la gente en la Jambi Dale Nos vamos entonces Ven Te mando para Te mando para Chequeo R-50 Eh... Javier, ¿Dónde está el Diego? Para mandarte al limón para allá Copy, si puede Pásate el vehículo delante tuyo El del Slyer Javier Dime ¿Dónde está el Diego para mandarte al limón para allá? Ponte 50 Última NRAP Nicky también ponte 50 profe si acaso Ponte 50 Ponte 50 Manden a todos los vehículos 50 R-50 Salimos en un minuto 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 50 Víctor 3 listo Salimos en 50 segundos Copy Apolo, ¿Puedo subir gente acá? No, me cabe gente en la última NRAP Y ya Diego, si no te alcanza espacio Vente al vehículo de mando Al zapito No, no, no No, no Salimos en un minuto Salimos en 30 Salimos en un minuto Tanto en un minuto 50 supongo, ¿Cierto? Check, check Check R-1, R-check Vale, ahí está Para toda la malla Comenzado el avance en 20 segundos 5-5, Víctor Uro 5-5, Víctor Uro Radio 50, convoy check 5-5 5-5 5-5 Ya chiquillo, ¿Usted maneja las 50? Eh... Manejale a Kelsi 5-5 Yo voy a Kelsi Ah, ya que ha hecho, ya Vale Kelsi maneja ahí Todos los 50 estoy manejando yo Eh... Ya Vale, necesito que... Vaya el primer reino al centro Primer vehículo izquierda Segundo derecha Izquierda, derecha, etc Ok Oye, acá al lado queda disponible una salchicha Queda una salchicha Disponible acá al lado de vuelo ¿La salchicha? Al lado de nosotros Puedo ir una de estas... Víctor, radio check Víctor, radio check Víctor 1, Alpha Víctor 1, Alpha Vale, comienza Víctor 2, soy yo Víctor 3 Víctor 3, radio check Víctor 4 Check, check 5-5 Víctor 5 Y por último Víctor 3 Y por último Víctor 3 Ya Check, check Uff... Probárenlo para no ver nada Que sea lo que Dios quiera No, pero hay que estar preparado para la eventualidad Mira, en caso que caiga... Ah... Kelsi, Javier En caso que nos caiga artillería Traten de moverse unos 300 metros del lugar donde están empezando a caer, vale? De alguna u otra manera Suben al ladrido como estén Sin necesaria de estabilizarlo Los mueven a los vehículos más cercanos Capito La idea es salir 300 metros al menos del lugar de la explosión de la artillería Digo, las reglas de convoy o ya las dijeron? No, de las dijiste De las tú Para toda la malla muchachos Reglas de convoy Vehículo inhabilizado destruido Espiga y personas que queden tripulantes sin vehículo Se suben al camión Netamente el camión es para movilizarse Mira Heridos e inconscientes... Mantén distancia... Mantén distancia Mantén distancia Esa distancia, ahí En caso de que nos caiga cualquier artillería, mortero, etc. Nos alejamos 300 metros de las zonas de impacto En caso de encontrar IED o algún tipo de mina en el camino, desplegamos dentro del camino, sin espiga, bajamos todos pegados a los vehículos si es necesario, si es necesario solamente, y para darle protección a los ingenieros. Alfa le puede dar protección al ingenieros. Entonces el resto mantiene? Si Yo dejo a mi cuadra corriendo de la rueda, mejor En contacto de cualquier mira muchachos, ya sea vista por el tanque o cualquier vehículo, descendemos menos artilleros, mantenemos el mismo lugar, no hay espiga y Alfa se va a preocupar de cubrir al ingeniero. En resumen, ¿en qué hay que hacer, Apolo? Tenemos que ir a... a sacar a un tipo de Bravo Oscar, que está super defendido por antiaéreo y artillería, y tratá de traerlo con vida a la base. Es un Warlord. Lo vamos a reconocer por la boina. El Warlord lo vamos a reconocer por la boina, por si acaso. ¿Tenemos precinto? Yo tengo, y si llega a morir, cosa que espero que no hagan, y queremos sacarlo perfecto. Eh... Bolsa cadáveres. Ah, bolsa cadáveres, dale. Yo tengo una bolsa en la mochila. Escuchame, sí, que está atrás. No importa si no. Primera parada, perdón. Primera parada, punto final en Timor Calay. Hacemos un rápido reconocimiento a la zona, lento. Con el tanque y ayuda de nosotros, y continuamos Delta Eco para desprotección ingeniero, para que vuelen la línea de electricidad. Paso, volviado. El Lider, dice a tu camión, no necesitar a la carrera. Está bien. Está tratando de sobrepasar el vehículo del frente. Claer se convirtió en su canal. It might be It might be Por lo menos lo organizamos rápido En los vehiculos por lo menos Si, creo que tenemos que ir bajando el tiempo, si igual Vamos a hacerlo más rápido Si, es que no te va Si, no te va Lo digo, se puede mejorar si Pero Yo creo que Hay que practicar más ¿Ya tiene arruino en vista? Lo veo al frente, si Listo ¿Tiene térmica esa guarda, Reque? Atento en la escota ¿Tiene térmica esa guarda? Si Bueno, mal agarre la electrónica Yo usé el otro M2 Pero no me arrepentí Esa guarda frente tiene minigun Así que van a hacer cagar al enemigo No creo ahí Si tienen buenos AT Ah, si, obvio si Un RPG ¿Con qué? ¿Con talibar? ¿Qué dices? Vamos a ir a sacarlo de la casita del tipo De las patas la voy a entrar para acá Bueno, el Watt Muy bueno, el fuego submarino, güey El Watt El Watt Ah, por el submarino No, el Watt No, el Watt No, tampoco El Watt Se llama, es un poco el submarino U-Watt De la Segunda Guerra Mundial De los submarinos alemanes Buenas No me digáis No me digáis No me digáis No me digáis Que estamos en una subida en una gota Que estamos avanzando Porque siempre Mantenga distanciado Bueno Me pregunte si hemos en una subida Gracias, Jensi Si, estoy en una subida No, y solamente No Gracias, Jami Uy, el camión también le cuenta Si ¿Tenés el ingenio al frente? Si Te dirán bien acaso Nos pegamos a tu mamá Chau Voy a decir alfa que desactiene La tuya C sur ¿Curdo esto? ADIT Yendo a un resto... Voy a cambiarla, mira e se me olvido Yo me puse una vira de tirador sin el ser mostrador Y voy a hacer los disparos a la vieja escuela Miren como estamos jugando en Liberation Oye sí, ayer jugaron, nadie estaba ocupado haciendo unas cosas ¿Cómo tú? ¿Liberaron algo? Oh sí, caleta, pero difícil O sea, no tanto por los enemigos sino que el tema es que de noche apura bengala y ahí me di cuenta que estamos sobre regalones pero es bacán porque así es como más realista y no hay posibilidad de llegar a esa como la internet que viste tu no traté pero no sé por qué pero hay una secundaria que llega de interna si esa ocupo, con esa yo te voy a hacer secundaria y si no apura y cuando tengo que ocupar la primaria apuro bengala agarramos a culetazo a los enemigos con el Vergara que casi lo matan no pero practicarse con esa costiera es muy bacán costrae brigida las armas, están buenas hoy si hay una mini UCI, una Mach 10 tiene la primaria me gustan las armas alemanas, son bacanas las que están ahí un Steiner claro hay una super conocida, no voy a poner el nombre si pero es muy conocida el arma, alemana si no me lo recuerdo de si no sé cómo será pero suba metralla ahora? no, hubo un fusil, un subfusil en realidad chucha si, dale espacio no a alguien pero grabarlo si no me recuerdo un subfusil eh, disculpa, es que el si mantienes contacto con Rhino eh, copy uy, escuché algo no veo a Rhino, estoy muy bien ah no, pero estamos haciendo no, radial no no radial, porque las curvas son muy cerró si por si veo alguna cosa esto bueno, freno rápido como la Humph no responde Rhino ahí lo veo, la de la Pi en la 50 45, esta es la Pi esta es la 30 por ser esta es la del artillero, la Pi vamos a ver si sabes, si estamos pronto con él la demanda que mantengan distancia entre vehículos el camión el camión el camión está en la punta de la camión el camión está en la punta de la camión que tu camión no vaya a tener pegadoras de la camión si el freno, tu frenes pero mantenir la distancia que estamos llegando a tu punta de la gente atentos todos muchachos, estamos llegando cuidado con el foco de los civiles cuidado con el fuego civil ojo identifiquen los objetivos muchachos atentos que tenemos infantería por este caso estén listos no abran fuego a menos que no abran fuego solamente fuego respuesta para todos los artilleros porque tenían fuerza aérea ni al frente identifiquen bien los objetivos no hay que ver el caray un ataque con térmica un ataque con térmica un ataque con bizco un ataque con la ojo que son los iraní parece, a la hora de fuego tengan precaución muchachos, hay infantería en el camino solamente por favor de respuesta copi, tengan lo especial, se les disparan o ustedes disparan o no, por ahora a favor de respuesta no están disparando no son aliados, son los de iraní los iraní, repito, son aliados, son nuestras expertas avanzadas no las voy a chocar transmiten información chiquillos, transmiten información son aliados los que están acá muchachos, son iraní no se para que ay, el cabello pegó el lagazo adelante hasta Delta Eco cuidado, manténlo en instancia de Delta Eco porque voy a mantener un poco más adelante de Delta Eco Kelsi mueve Alpha, manténlo a la vista de Rhino, solamente a la vista para que ella ponen las cargas y las detone Alpha, ¿me copia? copio mantenga en vista Rhino, porque ustedes van a tener que ir a poner las cargas procedido vale, paramos aquí la curva paramos en la curva vale ¿el vehículo? eh, no, voy a ir a pie stop, 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 paramos alto, convoy ahí va bajamos la gente imagina, ¿no? ¿bajamos Apolo? espérate Rhino, ¿cómo está? ¿quién es lo que viene? una patrulla de loop salen todos, también no abren fuego pierdan la gente no abren fuego manténgan la espera, manténgan un segundo mantengan todos, nadie se baja bien, salen atomos salen atomos salen atomos, mantelos normalmente, salen a cañeros, bien atentos si te abren fuego bajamos todo y le... ¿lo tenés vista, hará que? se meten entre medio a los árboles Ya, ¿qué decir por precoces lo bajemos todo? Sí, por un RPG Dale, bajen todos, bajen todos, manténgase a la espera No se alejen, no se alejen del camino Mando para toda la malla, bajen todos Traten de quedarse lo más cercano Que ritmo de cualquier cosa habrá fuego Atento que solamente es batería normal, no tenemos RPG No queda otra PKM Está cubierto todo el mundo, ¿preparado para atacar? Caso D Pablo, cubrete cualquier cosa, cubrete Cubrete con algo, cubranse con los árboles que están a la derecha Ellos no tienen visión nocturna, así que ojo ahí Están de frente al tanque Si, disparan, disparamos Prepárense para hacer un fuego de pertencia Disparen a alguien que dispare hacia arriba No le disparen a ellos Voy a disparar yo No hicieron nada Ah, fuego, fuego de discusión Fuego, fuego, fuego Ya sigue Como se llama Escolta a Rino, escoltate a Alpha para que vaya a poner las cargas Al punto Delta Eco, por favor Estamos en Delta Eco Estamos 100 metros más adelante de Delta Eco ¿Queréis que mande la escuadra para allá, Polo? Sí Sí, sí, ponga en la torre Ponga en las cargas ¿Ponga en las cargas o qué? Afirmativo Se acercan así No, no, es que vaya a la Alphi O sea, Rino, Alpha se acerca a ti ¿Pero por qué avanzamos tanto? Si le dije que nos queríamos más atrás No le voy a dar una escuadra para rincar No le voy a dar una escuadra para rincar No le voy a dar una escuadra para rincar Lo que vamos a hacer más daño Y nos alejamos lo suficiente para detonarla Pablo, pon una carga en algún poste Delta Eco es... Delta Eco... Destruir la artigiería... Ya, está en eso, Alpha ¿Esta es la única artigiería, Polo? ¿O hay más? No, por lo menos es la que tenemos por inteligencia Sí Esa va a ser nuestra prioridad Y el VIP Charly 1, 2 Los Charly son... Punto de control Que tiene que ser el que nos acaba de encontrar capaz, creo Ya, bloqueo no... Va adelante en realidad A lo mejor son los que vio el Happy a la mierda Carga puesta, Polo, nos podemos ir ¿Cuántas las cargas? Dale, nos vamos ¿Cuántas cargas puso? A ver si tenemos espacio para... ¿Cuántas tenemos? ¿Qué cargas pusiste? M183 M183, esas demuelen todo Dale, nos alejamos... Si, alejémonos lo suficiente, avancemos Para atrás Arriba, arriba No, pues para adelante va a avanzar No puedo avanzar Para adelante jajaja hola ¿eh? si pero, hay que sacar TOD si tenemos tanque entonces dale que el simbolo de una distancia segura y te trajo considerando el ultimo vehiculo voy a entrar victor 3 listo victor 1 alfa victor 2 alfa victor 3 listo, victor 4 victor 6 victor 6 victor 4 victor 5 iniciamos el avance Javi, vamos copio oye, a ver tuve señal de tono Javi dale espacio a cambiar si si la puedo agarrar velocidad no se pido, salta buena, buena gracias, soy un píxito estamos jugando libre, dije jajaja hay gente que lo que iba con el piso cuando lleguemos a la curva, creo que sería una buena instancia el ultimo vehiculo pase la curva detonar no se que tan lejos tenemos la ultima hembra llámalo por radio múltiples vehiculos adelante fuego, discreción para toda la malla seguirlos adelante si a tu discreción determina nosotros seguimos tierrino, dispara todos disparados con es un puesto control tenemos los charlis, un puesto control para toda la malla a detonación Pablo, detona dale estamos en rango seguro de los dos vehículos se alertaron con un verde para atacar puestos de charlis detonó? si, detonó afirmo, vamos atacando punto por punto rompido para toda la malla, fuego de discreción le pegaron un ataque al tanque si cuidado que no fue conmigo como se atrevesan el procurador el vehiculo adelante ¿te viste? si, se esta atravesando estos vehiculos se estan yendo por poner a la calle tengo 3702 voy a poner no se si podemos alejarnos pero nomas de 100 metros te pegaron, no te va a estar si lo veo el rey, ¿no podemos continuar? o esta ahi mal continuamos al avance continuamos al avance los dos tienen que habilitar la torreta pero esta en movimiento arriba, si, el tanque ya fue pero que se baja que están haciendo mierda arriendo subense chicos, no les dije que se bajaran subanse al vehiculo continuamos avance toda la malla si tomemos charlie 1-2 y paramos un poco para ver como estamos si es factible si no hasta charlie 1-1 vale si rino avisa nadie te apura si estas muy dañado paramos y reparamos esa fue una mina Javi o te llevo una? yo llevo una cerca dale Javi pisaste una mina o te llevo una T? no, no estan hablando no, no estan hablando no, no va muy el oro ahi uy estoy llagando dale consulta alguien necesita reparación? doble Víctor alguien necesita reparación? asistencia médica Víctor 1 negativo Víctor 3 negativo Víctor 4 negativo 4 estamos bien Víctor Víctor 1-2 los ultimos dos vehículos tambien queriste tomar 1-2 cierto? si hay bateria a la derecha uy dentro de los complejos y casos ay no si necesario desplegamos chiquillo de momento no creo que este de momento no creo que este de momento no creo que este ah si ya estamos en la esquina si consideraria replegar ya le hemos blindado a la derecha Javi dale ponga los vehiculos cubiertos desplegamos hasta que todos los vehiculos cubiertos y desplegamos muchachos tiro a la derecha vamos a meterme ahi en este como un muro el Javi primero todo sigue eso voy a contactar con él viste que veiste aca? cuidado cuidado con el puente ojo curante de ataque bájase ataque El tanque Kelsey, pero voy a bajarse el tanque enemigo Está inhabilizado, dijo el Happy Bacán Happy, ¿cómo está ahí? Inhabilité la inversión, por ejemplo, si no está en la torre, no está en la zona Necesito prepararla Hopi, necesito que todos vayan y empiecen una revisada urbana No se QB al pueblo Hopi Alrededor, todos los que están parados a la izquierda Hopi Ya, es combate urbano muchacho Vamos, 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 vamos Lo repito, que no hagan su QB, no limpien casa por casa, solamente una revisada Es combate urbano, no se QB en el derecho Bravo, Charlie, moviéndose a la calle en la intersección izquierda derecha, polo Copi Cortito nomás, una vuelta para ver si hay gente con RPG en los caminos Nada más Voy a mandar a Bravo Charlie que me cubra toda la calle en lo que es seco y whisky Dale Aseguramos que nadie nos pille por la espalda Fíjalo al puro del tanque No se, nunca ve pescare los Puggy Estara... fijar Y deja, te voy a dar el señor formes�is Por favor A Cuidado, Chapi se mueve, mantenida por tu derecho Estoy manteniendo posiciones de acá Vale ¿Layer interrogo de venir de Granadero? Royce, tenis permiso Estamos limpiando palé con nosotros ¿Ah? No tengo permiso en medio ¿Seguro? ¿Royce o no? Correado Charly 1-3 Charly 1-3 que digo en el layer que se tiró un Hunter Si, si, afirmo Vale Deja a alguien cubriéndose ya hacia el Whisky Si, si, tengo al Diego cubriéndome el Whisky Y tengo al layer cubriéndome el Ecolas Dos lados de la calle ¿Ropitele que no limpie esa boca? Ojo Prepárense para moverse Porque parece que viene la artillería Vale Prepárense para subirse al vehículo Valor Vergara, no se que dijo Ven, me acerco al vehículo Ya que no me pesca ni Zion Chao, chao Prepárense para la orden Capi, tenemos un Rhino a Echo Rhino enemigo Prepárense, mantenga la última orden Pero prepárense A ver ese Rhino está incapacitado Cualquier cosa tengan una casa cercana No va a esconderse en la calle de artillería Vale, vale Vamos a acercar más adelante Ya Bueno, espero tu orden nomás para avanzar Dale, si están limpios los caminos, los principales, los patios Nos subimos los vehículos y nos vamos aquí antes de que llegue la artillería Está limpio calle principal y patio A los vehículos A los vehículos ¿A los vehículos? Está inhabilitado Si, nos veo en el cielo Está limpio calle principal entonces y guerrero Patios Ya, a los vehículos Despejado calle principal Solamente un Rhino inhabilitado Y patios también Copy, nos vamos a Charly 1-3 Desplegamos un Hunter, si nos alcanza para llegar Si, tratemos de tirar un Hunter a la posición objetivo Afirmo En Charly 1-3 vamos a tirar Hunter ¿Copy, están listos para seguir avanzando? Están aguardando Avicen cuando están arriba Eh, Apolo Mi visa delgara que viene en un vehículo Por si acaso Dale, Rhino lo para Ah, no, es aliado entonces Eh, si, el Vergara Ah, ya, ojo, vehículo aliado entonces Avicen Viene un vehículo aliado por si acaso En rota guardia Está bien, mírame Víctor uno listo Víctor uno listo Víctor dos La escuadra que está el Whisky Está yéndose para otro lado La escuadra de Whisky que vuelve Víctor dos, acá arriba Víctor dos La escuadra de Whisky que vuelve La escuadra de Whisky que vuelve Falta la mía nomás Falta la del Dieguito Si, trae la de vuelta Lo más rápido que puede Que están allá en la calle Sí, sí, están correcto Están muy adelantados Están sin poder Durante ese sector, bueno Anda a buscarlo tú Si no es serio Si no entendieron la orden Ahí viene, viene Se están replegando Si no me equivoco De acá es para los dos objetivos Delta Alpha Y Bravo Oscar, ¿no? Se me cayó Se me cayó Se me cayó, loco, no Silencio Tranquilo, volví a conectar Chilea, Chilea, Chilea Me estoy conectando Nos dirigimos para Bravo Métete por ahí Métete por ahí No, Charlie uno, tres Ahí van a tirar Hunter Vamos a potear y vamos a avanzar Ahí se están subiendo Ahí se están subiendo Ahí se están subiendo Copi Pero la orden cansa Vamos a los TR, ¿no? Si Ah, se está de acá Dale, muévete uno más a la izquierda Vale, espera Falta el lleguito Que se tiene que subir Ah, verdad Dale Entonces, rapito Avanzamos uno a tres Rápido tiramos un Hunter Echamos una Lukeada Y Avanzamos La mejor manera Vale Vale Yo creo que vamos a avanzar Pasadito a echar el... Mira Mirate el mapa Mírate el mapa Mirate el mapa Ya Aquí hay un edificio aquí Y otro acá Abierta, alíste lo tuyo Espera Manda ahí a Rhinos entre medio Hace ahí Hago una cobertura Como él quiera Ya La mitad en este lado Y la otra mitad en este otro lado Ya, ya, ya Cuando nos vamos de ahí Y de ahí hacemos todo el show Que hacemos siempre Dale, dale Mando a mi escuadra Y a lo que... El Kelsey avanza con la suya Exacto Brindo apoyo por este otro lado Vale La que más tiene más cobertura Es la de la izquierda Así que esa... Dale prioridad Múteame cuando estoy... Si, muteate... Cuando estés sin afortunadamente Pero ahora no, vamos a hacer Estamos copiando Sí, comenzando el avance No No, no Múteame un�agos Múteame por favor Pero no, yo le aviso ¿De que avísale tú por favor? Sí Manejando ¡Muiguagos! Casi ¿El usuario se cambió de tu canal? Heo ¡Oh, este vacío! Se estuvo muy fuerte Por lo menos vamos bien Si, pero que te vayan a entrar para el combate No hay que confiarse ahora porque ya No, si se Las cuotas sobre todo Y tiene un... No tiene RPG, así que estoy esperándolo Dejame... Ah, hay un blindado muchacho Por la derecha, no se puede ir Dale, ahí si Tactical en Charlie 3 Voy a abrir fuego Dale, cópete Copy, a otro Es claro que la orden 66 es para que nos Dispare a nosotros, ¿no? Si, para eso Es que el si no es down Cuál tiene RPG en el solo Artilleros, bien atentos Vamos a ir por paso, ¿vale? Si, si, si Vamos de kilo a kilo Se ha terminado de la cota Que así, nos vamos a ir de kilo a kilo, despacito Paso por paso Algo así, calor en la cota ¿A pie o en vehículo? A pie En vehículo hasta donde sea posible No te escuché nada por esa vie ¿Qué cosa? Eh, hasta donde sea posible en vehículo Algo explotó en la cota Si le vi el aire hacia la mierda Algo explotó, algo que tú le pegaste O algo que alguien disparó Pero algo pesado, una marca térmica Está en ese lado de ahí Del lado derecho de la cota Pero me tapo en los árboles Había visto algo pesado Hay humo ¿Y el Hunter lo van a tirar o no? Está en Alpha 1 En Big Charlie 1.3 El Javier tiene... Charlie 1.3 Me hiciste a tirarlo Si, pero en Charlie 1.3 El Charlie 1.3 Debería estar aquí en casa Está bastante Está bastante Ahora en fuego Vale Todo abajo, menos artillero Dale, es fuego lo que está saliendo de la pata Tiren el Hunter Y se suben a los vehículos Repito Tiren el Hunter y se suben Abajo No, que no se bajen todo Ya 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 les dijeron que se bajaron Bueno, aparte Notifico, tenemos un M113 con un M12 en el pueblo Para que estén atentos Copy Fuego de discreción nomás Ah, atero Copy, el avión Starner Ya está Ya la Starner Arriba Arriba Los huevos Esa es la que le disparan Está en habilidad Por si acaso Hay una... Hay otra Cerca del complejo min Copy Los primeros vehículos Aquí lo uno Aquí lo uno Vemos si podemos continuar Si no, aquí lo tres Y así Copy Copy ¿Están todos los tuyos arriba allá, Javier? Eh... Tengo unos poteando ahora Te mando... Voy a mandar los de Diego Para allá Eh... Ya, déjalo atrás Que avancen después Los de Lai los de voy a dejar atrás Continuamos avance ¿Pueden ver el Hunter de arriba? Yo creo Está listo, van a avanzar Vale, vámonote aquí Copy Acérquemos la artillería Para que no tenga rango Javi Vale Eh... Estoy disparando a alguien Copy Continuamos avance Perfecto Cuidado Voy a dejar con los de gente De todo Vale Anda marcando lo que pueda Eh... Apolo Pergará, interroga ¿Qué escuadra se une? Eh... Mientras tanto... La Alpha Sí Sí Perdón ¿Dónde va la acción? Oye, Polo Podría botar una muralla de artillería Y ir a bajar, ¿verdad? No puedo cazar ¿No te copias qué cosa? Que puedo eliminar Botar una artillería Para... Toca 3 Para destruir la artillería Dale, no Mientras antes la bajemos mejor Menos peligro para nosotros Sí, vamos No puede... No puede... No puede... No puede... Controlar el Hunter En el vehículo, Polo Ah, no lo dejé ya Me quedaron Le están pegando Pelopéricamente al sensor En el sensor En el sensor Happy, ¿hasta dónde podés ir nomás? Si no, retrocede nomás Estamos en Kilo 1 ahora La P pasa a la izquierda No hay más Vengo Lo único que tienes... Lo único que tienes cuidado con los edificios Ojo con el fuego de edificios Estamos en vivo Vivo Va a poner contacto al lado izquierdo del camino Vengo A Kilo 3 entonces, sí es factible Lo levanto y bajamos entonces Estamos en Kilo 3 Ya Entonces... Saca los vehículos del camino Por la copierta Toda la maña, espiga y abajo, espiga y abajo Limpiamos Kilo 3 chiquillos, limpiamos Kilo 3 Alfa, va a tener que limpiar el vehículo que tenemos acá en Kilo 3, rápido Métalo acá Javier, mueve una a esta escuadra que le da apoyo y la otra deja la que prenda Dale Javier, ahí se puede disparar, tengo los de Alfa atrás No, atrás, detrás, detrás, cúrrele Cúrrele detrás este vehículo Aprovechen que está que daría miedo a disparar No, 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 este vehículo, mételo detrás No, 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 no Dispara con la colapsión, no, 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 no ¿Quieres que lo meta ahí, ap setup? Sí No, detrásito Cúrrele con el muro Dale, cuidado, Anzo Ahí nomás, ahí nomás Ahí nomás La gente que sale del camino, que se ponga a cubierto Saca gente del camino Quédate más dentro del artillero, ¿dónde puedo ir? Si escuchás que no tenéis más para mirar, te bajáis Ahora si escuchás que haces más ayuda debajo, como tirador, dale ¿Quién? Si, por lo que dijo el Vergara, está afectado ¿Pero quién necesita TP? Ya yo le te pego ¿Dónde está Pelado? Pelado Se nos cayó por internet, así que no hay problema Pelado Si pudimos ver tu camión al frente del vehículo de mando A cubierta del muro Ahí está nuestro vehículo Ahí está Vale Ahí está el vehículo Se va a estar andando No hay mucha razón ¿Dónde está el vehículo? ¿Dónde está el vehículo? Chiquillos, me dicen que lo que saquen el vehículo es del medio del camino Alguien te dejó una enra en la mitad ¿Dónde está el vehículo? No hay mucha razón Ahí está a la mitad ¡Histos! ¡Histos! ¡Pueso! ¡Histos! ¡Histos! Javier, ¿quién es el de esta hiedra? Sácalos de ahí ese vehículo Ponlo aquí al lado mío No, 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 acá No, no lo mato a ver como sigue Corta la luz Javier, ¿alguno de los tuyos necesita ayuda médica? Tengo el Diego tanto podido al alfa Dale, si no en serio me los traen para acá Están viajando al cuadrado ¿Vamos a ir por trabajo? No, estaba todavía médico Me ha matido todavía médico Dale, voy a traer para que se me entiende el leve Apolo, voy a tomar el recinto de Kilo 3 Dale, pero trata de ir por atrás Bueno Tengo el contacto llegando desde el 71 Te he ayudado Vamos a tomar el punto kilo 3, a posicionarse en altura para brindar apoyo Lo vi, muchachos punto kilo 3 para estar en la escuadra del layer, dejando apoyo desde arriba Nosotros no somos los principales, vamos Si nosotros no avanzamos, el resto no avanza Apolo, la artillería triple A sigue estando bien, pero no tiene tripulantes, quiere que la de Tony igual Eh, no, déjalo por el final eso Lo vi La artillería es la que no puede bajar ese auto en sí, los cañones Ojo a donde le abren el fuego al edificio, ojo, nos matemos al dip, tratemos de sacar los vidos Y luego me cita, o digo, pero uno, en el town Diego, me interrogo, perdón Ehhh, me cita y apoyo, medico Vale Si digo, pero uno, güey Tilo 4 Invites No sé si podemos salir por aquí Hasta kilo 5 Copy El Ejercito aviso Voy a mandar una escuadra para estar dando apoyo Desde el edificio de kilo 3 Está en el de tercer piso Copy Tengo la escuadra de Diego contigo La brigando a Pioval Dale Ya, Pablo, avanza rápido ¿Cómo? No, son 3 3 puntos al... No, 3 puntos viene del norte a Sierra Son 3 puntos Tiene que ser más No, tira 3 No sé si tiene que ser más Porque estamos haciendo bajo cota Dale, ¿cómo estamos tomando kilo 3? ¿No es esto? Estamos en realidad kilo 3 está tomado Y están las cuadras de... Creo que Kelsi ahora está avanzando Limpiando todo lo que queda aquí de artillería Y Delta Alpha Esto es lo que estamos Uy, avísame cuando esté completamente Dentro de este sector tomado Tengo... Y movemos... Tengo el el aire aquí Vale Tengo el el aire despejando este edificio Y tengo la escuadra de Kelsi Con la mía Un poquito de la mía aquí Vale, avísame cuando esté listo Movemos todos los vehículos dentro de este sector, ¿vale? Vale Todo dentro del complejo Vale Lo metemos por aquí, no sé... Si cae por aquí Dale, podría moverlo al tiro ¿Me empezó a moverlo? Ya, me voy a moverlo a otra tarde Me va a movilizar un vehículo a una que vamos a acaso Sí, dale, avísame Si, dale, avísame Estoy esperando donde esté... Con la tiradura ¿Perdón? ¿Entraé, Polo? Con la abertura Vale Vale Voy a dejar por el lado izquierdo alguna adentro Pablo, termináis con esa y te vais a limpiar pa'l... Por WIKI Lo voy a dejar en esta como pequeñón techo que hay más frente No me voy a esconder ahí No, fermo, justamente No, fermo, justamente Güem, me maté dos de un culotiro Más adelante, Javier Chucha Aquí queda nada cubierto Voy a girar a la derecha, cuidado Vale Vale Alivado No es que estáis disparando desde el artillero, ¿cierto? O sea, es que el ángulo me da para disparar con el tirador Ponete aca Ponete aca Ponete aca Ponete aca Ponete aca Está toda la escuadra Traete el vehículo para aca, Sigrid No, 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 tranquilo ¿De donde decís tu? Kelsi, está toda la escuadra Pasado en la apertura de ese muro A los angales de la izquierda Dime Polo Y si tu está toda la escuadra Estas limpiando, los puntos azules están limpios Mando, todo despejado Copy Voy a ir a la calle principal Voy a ir a la calle principal Está todo despejado Está todo despejado Deja tu de lado a herido Está toda la escuadra mía, Sigrid Dale, procedemos Kilo 4, rápidamente Y una escuadra que se vaya a abrir camino entre el bosque Kilo 5 Si es factible Si es que es factible Si es que es factible Si no nos vamos todos Kilo 4 Ya A pie Pablo, ha hecho tu energía Y ve si es factible ir a Kilo 5 Si no vamos a Kilo 4 Esta artillería hay que destruirla Al final no nos preocupemos de eso Eh, yo estoy sentado en una No destruyan la que estoy yo por la No la ocupen porque no saben donde está el bip Si, está ahí, tranquilo Le damos una buena con humo Hacemos cero Eh, vamos a avanzar al tiro a Kilo 5 Pablo Ya, dame la oportunidad Eh, Apolo, listo Vamos a avanzar a Kilo 5 directo Dale Cuidado con la escuadra, si Aprovecho y que el enemigo no tenga nocturna Que cosa Apolo? Cuidado donde pisan Que jugado No escuche nada con el Javi Cuidado Que venga ahí, cuidado No se están saltando ya los cabros Son más míos que yo Me refiero por las minas No sabemos si tienen minado Pablo, cuidado con las minas El bip seguramente está con trampa Eh, voy a mandar a la escuadra de Bravo a Kilo 4, Kelsey, te aviso Che que está despejado claramente Está parcial, una casa cayó y se ha despejado el resto Jaja, estoy de pará ¿Está como para avanzar según tu, Javi? Si, porque estoy a Kilo 4 Yo en la calle 1 Vale, vale Y lo fuí ¿Y pude apuntar bien? ¿No tenis problema? ¿Cómo va Pablo? La única dispersión de esta arma Que se va a bajar O sea, tiene que trazarse Pideado bélico, pero... Ah, pero... ¿La verdad? Eh, la ermita Le pide dos hueones que... Que enfilaron Jaja, el ojito Yo ya estaría en Kilo 5 ya A muerte Eh, el ojito ¿Faltaba un pediglo? Eh, ya... no Pero para qué Si Si Marca posición de vehículo Eh, ¿Dónde está? Ah, ¿Dónde está? Alfa... Kelsey Falta la Humvee, por favor Llegando a Kilo 5 ¿En la calle está la Humvee? Está más para el sur, Pablo Está más para la calle Perdón, me quedo cargando Kilo 5 está más para el sur ¿Cómo, Pablo? Está más para la calle La Humvee está en la calle, trae yeme trae Ah, la veo Acá arriba, estoy en el vehículo de la H Cuenta cosa le llevo un RPG Cuenta explosión de M113 No tiene el motor XD Sí ¿Hay que abandonarla? No, no, no Tiene el motor naranja Se puede guardar Déjala en el calponcito No Puede ayudar a reparar vehículo Busca si hay los vehículos ahí Creo que no los voy a reparar Más de esas Ah, tienes razón Pues está en amarillo Hay otro tipo de vehículos Que... Que esté dañado Si tengo... O encuentran alguna herramienta Podría buscarla Aquí en la Enrop está Aquí tiene malla Hay herramientas Acá parece que... Tengo muchos espacios No, aquí... Ah, no, aquí... Aquí botiquín Nada ¿El tatu del avance? ¿Cómo va? Bravo avanzando en conjunto con Alpha Charlie... No, mentira Charlie avanzando en conjunto con Alpha Y Bravo manteniendo punto Kilo 4 Entonces tengo haciendo perimetría en esa zona Perfecto Perfecto A favor, interrogo ¿Querés que los líderes de escuadra se coloque ni R? Eh... No... Solamente líderes de escuadra No todos Tengo un pequeño problema No tengo la R A veces no tengo los permisos Ahí es Yo te doy permiso Vale, gracias ¿Están aquí? Si te caí que esto es mejor si Perdón Jeje Si tienes permiso Kilo 5 despejado Ah, maravilloso Amor, te repito Kilo 5 despejado Saltamos a Bravo Oscar Ojo Ojo con las vienas Deja un equipo cubriendo la posición que tengo que marcar 6 y 7 Javi Un par de hombres Ojalá tiradores Jueguen AMG En esos puntos El resto un perimetro en todas las casas Cubriendo en caso que vengan reforces ¿Alguna baja tenemos? Volví Bravo Charlie Estado ¿Alguna baja? Bravo Charlie Todos Bien Alfa Copy Alfa Estamos en combate Polín Dale, pero necesito saber Cuanto cayó usted Solamente Vergara ¿De qué cayó? Cayó por Neumo Copy Para la escuadra Diego para allá Están llegando aquí los 5 Copy Estamos ¿Dónde está la torre? Cerrará Nicky Vigilate la escota porfa Tiguito La escuadra de Alfa se encuentra como... Te cayó también V por A por Neumotorax ¿Cómo opidad? Todo inconsciente actualmente Para evitar apoyo Ya que están cayendo por Neumo y... Van a espelar Forma un punto médico Un kilo 5 Márcalo Trato de mover para allá Vale Voy a movilizar a la gente Un poquito más adelante Gersi Copy Vale Pablo Despeja aquí los 5 rápido Te lo marco con punto bravo 1 Ok Ok Ya Márcalo entonces con punto azule Calmao Policete de punto bravo 1 Pantelón periódico A la gente Nada inusual en la escuadra ¿Rupita? Nada inusual en la escuadra Nada inusual en la escuadra Nada inusual en la escuadra ¿Qué me dice el nigga? Nada inusual en la escuadra Dale Adelantemos los vehículos entonces A kilo 5 Dale Voy a mover el sapito primero El camión a kilo 5 ¿Vale? Dale Javier, llévate un enro Yo me llevo el camión Y Neke se lleva el sapo Vuelve ahí No demoro nada Neke, ¿Vemó el sapito? Voy en esa Saliendo La primera es kilo 4 La segunda Bravo Y la tercera es kilo 5 Estoy moviendo el camión y el sapito Va a hitle a kilo cinco Vuelve Te veo al tirador que tiene batidos de infantería casi, ¿me la voto? Fuego, discreción, Javi, por favor Repete, sí, dale nomás, fuego Pablo, cuidado, aquí en este sector puede estar el BIM No quiero ningún uso de fragmentación, solamente hacia los vehículos, nada más Cuidado, Javi, atrás, cuidado, Javi, atrás Sí, vamos a armar ¡Aplausos! Tengo un garacho aquí a mi derecha, pa' lo que estoy trampiando Ah, dale, podría meterlo allá Llevo el sabo para el garach Ah, firmo Javi, ten cuidado con el taque Ok, parece que no se pueden abrir esos garachs Pero son en todo caso chicos para el tamaño Ten cuidado con Nightboot y... Ah, déjame que te vayas Tengo que destruir pesado, así que... Aparte tenemos un bip, así que nada, es pasivo Vamos a irlazo Bueno, pero el extraño me está diciendo que te diga Dime ¿Dónde te encontrá ahí? Voy de vuelta a buscar vehículo uno por uno Yo teje uno en kilo 5 Afirmo, yo teje el camión y el sapito Falta que... Llegarlo al resto del vehículo Adelante, kilo 5 Tampoco más delante, como 6 metros más delante Vale Vale Ayúdame a mover los que estén a tierra Los más cantidad de vehículos que puedan Si pueden mandar aunque sea uno de la escuadra que venga a buscar los vehículos Los mueve aquí los 5 Y no veo que nadie está adentro aquí los 5 Vale Ya, no lo han visto, detrás Adentro, adentro, adentro Tengo una luz Javier, ¿apoya el asalto así? Bengala, alguien lanzó bengala Negativo por ritmo Fuego de artillería ¡Papárense! ¡Papárense! A correr Tengo que busquen cobertura Tiene fuego de artillería Pablo, mira, ven, rápido Anda con AT en mano, así que ten cuidado Está con AT en mano Oye Tercín Dime Tenía un par de hombres para despejar un complejo a mi derecha del reino ¿Cuántos querí? Mira, sé que hay contacto ahí adentro, así que mínimo uno, dos, tres, por si cae uno Pablo, tráeme tres hombres a mí a la entrada de... Kilo 5, perdón, tres hombres ahí conmigo Si, pero no traen ni... Ya estamos entrando en tocas Ya, tómalo rápido entonces, porque tenemos que ir a otro lado Vale ¿Tienes que se te había podido? ¿Estáis bien? Eh, no, ya se levantaron los que estaban inconscientes Que ya la bengala de la frente mía nos sacaron Dale, eh... Happy, tenís técnica, ¿cierto? Ya, Happy Así ir pa... Rápido, 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 rápido... Pateo a la... Javi, ¿dónde estás tú? A calle principal Bueno A tu derecha, izquierda, ¿dónde era? Derecha, es a los galpones de... de garage Hay un enemigo ahí... Pablo Rápido, rápido, rápido Rápido, Pablo, calle principal, rápido Mando a hombres a buscar los vehículos que quedaron a Polo Buenas, gracias Cuidado a abrir esa puerta, porque está la linterna ahí ¡Ya, Pablo! Ahí, su ala, el sureco, en las botas Nada termal de momento Gracias Dale, eh, chiquillo Bueno, las dos cuadras, concentra la mayoría de los hombres En el objetivo principal Para buscar, por si acaso Tengan cuidado, tienen contacto ahí dentro, así que... Por lo mismo, puede abrir usted el lugar No, el enemigo Dígame, kilo 5 a mí RPG, múltiples caídos Repito, múltiples caídos Nicky, da un apoyo ahí, por favor Voy llegando con un vehículo Pues aquí están al lado mío, a mi derecha Estoy moviendo bravo para allá Estoy moviendo bravo para allá Copio, apoyo médico principalmente Capi, fue a tu... A tu... A tu costado izquierdo, cerca... Donde cayó el RPG, o no? Ok, plan Voy correndo allá Atalante, en toda la línea Donde están los caídos Dejen atrás, kilo 5, repito Dejen atrás, kilo 5 Queche, y me copia ahí Creo que hubo algo inconsciente Voy correndo allá Ah, pero llegaste ya No tienen que lo seco Estoy ayudando aquí a los caídos Formen un perímetro bueno chicos, formen un perímetro bueno a los que nos están atacando Vale, se voy correndo allá Quédate acá Ah, los caían Cuidado que hay contacto acá Voy a detener al lado ¿Vieron como el reverendo chiquillo? Hay contacto acá Acuérdense que se encargó eso Abuelo, ¿dónde está ahí? Aquí, a la izquierda de los vehículos Ya, te veo Placer, placer, ven aquí conmigo rápido Sí, voy correndo, voy correndo Ayúdame porfa Tú, oye Ey Echame una mano Galvarino, échame una mano porfa Abra mi la puerta, que hay un contacto aquí dentro Con cuidado No, del otro lado No, del otro lado Tenete a ese lado Cuidado pero, se está asomando Por eso Abre la puerta Uy, yo te lo hago, yo te lo hago despacio Bueno Atrás, atrás A la ventana Abre la puerta Abre la puerta Cuidado, cuidado Abre la puerta Uno, dos, tres Buena Dale, continúa Vuelve nomás a Garbino, gracias Vale, me podéis dejar estable a todos Te voy a... A ver el brazo Vale, déjamelo estable Y para atrás Lyre Para atrás Déjamelo atrás Puntos... Ahí, déjalo Estamos en punto más 2 Ahora nos va a recargar a Polo Puedo hablar punto médico, kilo 5, vale Dale Punto médico, va a ser kilo 5, Lyre Copy Necesario lo que dije Humo y patanón Happy Voy a darnos apoyo cerca de los caídos Porque voy a amonizar a la escuadra de Lyre hacia atrás Venga, el 1 y el salida en el tanque Yo estoy atendiendo Aquí va Ah, vale, vale Si podí decirle eso por favor Estar avanzando para un par de heridas Cuidado Vale, vale Ya, aquí Javier Javier Este Este dejalo como punto... Ah, no Este mejor Dijimos ese como punto médico No La canta tiene una reflexión Entonces no Este Este Ya, marcalo por favor ¿Dónde estamos? Debería ser... Este Está grande aquí Apolito, ¿cómo está ahí? Vale 100% Apolo Estoy bien, que se está apretando vehículo Incorrecto, sorry Ah, dale, dale Mike, 1, 2 La llena Permiso 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 Dale, no, Falco Pachame Ya hay que me quedo acá Mientras que ven llegando Que voy a estar atendiendo gente en la llena Dale Vienen ahí Vamos, Mike, 1, 2 ¿Te ayudo? No, si, lo dejo que está... Está listo, si Voy a traer el río Mételo adentro, Falquillo Adentro Adentro, por favor Adentro, adentro Ahí, a la derecha Está abierto Voy Sienta a comer su casa Eh, Kelsy, ¿está donde todo el show? Kelsy Está caído No tengo yo No estoy yendo allá Necky, toma carga, por favor Calma, estoy limpiando un sector que podemos usar como punto médico con el Hapi No, 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 déjalo atrás Tráelos para atrás Donde marquee el punto médico Deja ese como punto médico Tengo el Hapi caído Dale, dame más o menos tu ubicación Con respecto a lo que donde está ahí Eh, en el... Está por el mismo lugar de los cabros Cuidado ¿Dónde está ahí? ¿Puedo estabilizarlo? ¿O estáis muy bajo fuego? Eh, puedo estabilizarlo ¿Dónde estáis en el... en la esquina esa? ¿Dónde estáis en la casa? La casa donde cayeron todos los cabros dentro de esa casa estoy No sé cuál es esa casa, estoy bien más detrás Ahí, ahí Ahi Calmao Pero, déjame que lo saco de aquí porque tenemos... Quédate, quédate, quédate Hola, volví Slayer Viva Polo Ayuda a mover la gente que está viva Queda Happy ¿Qué? Happy está caído Ya, ¿Pero dónde? En la casa dentro Ya Polo te vendo el Nekke, ¿no es cierto? Ya, los que están vivos necesito que empiecen el imperme Nos están robando Ya tengo mucha gente acá ¿Me escuchaste? No tenéis nada Estoy chuturando Necesito que limpies las casas, chicos Limpies las casas, repito Limpies las casas, nos están limpiando La que está ahí a la derecha, estoy ya Desde el punto médico de hacer antes empiecen a limpiar Copy, Nekke Mando aquí, Ruino, me recibe Adelante Adelante Mando aquí, Ruino, me recibe Adelante Adelante, ven Mando aquí, Ruino Pregunta Tenía al comandante que era Happy Y si no, ¿qué cosa? Cayó Porque fue a apoyar a las tropas y no tengo respuesta de él Afirmativo, está, es baja, es baja, está muerto Tome cargo si es posible, si no, abandone Peklo Recibió, Ruino 6 en estado verde, con munición Estoy con conductor Solís Y artillero Job Estamos en verde y lugriando en Kilo 6 Copy, mantenga entonces posición Si es factible para que nos de Apoyo contra el frantería Copy Mando aquí, Ruino, recibido Mando aquí, Ruino, informo Kilo 6 hacia el Si, no hay drama Eso es lo que estoy diciendo Junte a la gente en binomio y empiezan a limpiar las casas Kilo 6 hacia el eco Todavía quedan contactos enemigos Pero no tengo visual Se sienten solamente los tiros Conforme Te aviso... Eh, Happy Cuadra, Aliga, moviéndose por tu derecha Están limpiando las casas Capeta muerto Chuta, me quiste po' Eh, Lai Digo, Kelsey, si podía avisar a Rino Ya busco Kelsey, contesta la radio, buen ven Pero si hablase rato equipo, que paso? Ya, pues ven, que necesitamos mover la gente Todavía están acá, todos acá detrás del muro, pues Pero si tengo gente caída, pues me levantaron un recién Mándamela a mi Mándame la gente Acaba de decir, manda a la gente al punto médico Y con los restos avanza, man Si le puede decir a Rino Que una cuadra, Aliga, se está moviendo por su derecha Están limpiando las casas que tienen a su derecha Ya Y toda la gente que está ahí detrás Reorganice la escuadra sin necesarios Tienen libertad para hacer esa cuestión, vale? ¿Dónde está mi cuadra? Javier, reorganice a la gente Tengo mucha gente detrás de los muros Limpien aquí Ya Si, tengo a la escuadra del Lai Limpiando aquí los 6 Donde estáis tú actualmente Está limpiando todo ese sector De casas Ya, dejo solamente a los tiradores En posiciones efectivas En posiciones ventajosas Y el resto dos limpiar A limpiar Aferma, estoy mandando la escuadra Diego se está recuperando Creo que le quedó un prome Se está moviendo aquí los 7 No, lo... No detengan las escuadras Porque tiene un nombre caído Me lo mandan al punto médico ¿Pero es posible un punto médico? Si, si, si Si, si Ya, Apolo Somos... Estamos siempre conmigo Dale Elis, Pablo Si Neque, busca una posición Busca una posición Donde te pueda ver Y que puedas darnos Soporte de información Inteligencia Repite Donde te pueda ver Arriba con ese modo ¿No podre ser? Con ese cabrito Donde podre ver Por favor, me avisa ahí Arriba Rino consulta Voy a avanzar en la posición Rino... El Javi murió Vale 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 Kelsi, pasa la información Rino Tiene contacto Es un edificio Lado izquierdo ¿Quedo algún vehículo detrás? Eh, no No hay nada detrás Está todo aquí Vale, bacal Estamos de panastos Rino, ¿me copias? Mando aquí Rino, adelante Rino, le informo A su derecha Tiene pantería Redroceda un poco Vale Vamos con el Neque De que está en su casa No me ponga tanto Retroceda ¿Aquí no hay nadie? No Ya no quedan heridos Para acá Arriba Arriba Ahí le dije a polo que retroceder un poco Dale, lo suficiente Si es posible Si no... De a poco no Si, si Va a mantener en la esquina Porque si se pone más va a cagar Revisar el minarete ¿La torre a la izquierda? Si El Diego se está encarregando eso Dale, dale prioridad a esa torre ¿Me copiaste, Javier? ¿Prioridad en la torre ese gigante? Tienen unas casas adentro Traten de limpiar esa Eh... La prioridad... Y también en la parte de Kilo 7 ¿Me copiado? Hay tinca que tiene que estar por ahí Si no, en alguna casa ¿Está ahí el combato no es prisa? ¿Cómo? ¿Enrique está de acá? Ahí, ahí aliado ¿En serio? Podría tomar la torre gigante también Dale, vamos Ese va a ser nuestro punto entonces Vámonos para la torre Javier, nos vamos para la torre Vale Ya, por si acaso Ya, me voy a ir de acá Adiós Cuidado con el segundo piso Le pide el segundo piso ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenís la huella abierta de rayos? ¿Con la escalera? Eh... No, me están... Copiado Cambia, 34 34 estamos ¿Limpiaron esto? Kilo 7 tenía la radio abierta Y está adelante poniendo a nosotros ¿Limpiaron esto? ¿Pedió la radio abierta? Dale Diego Sí ¿Tienen flash? Eh... No hay granadero acá Se puede hacer un problema Con cuidado entonces No sé si revisaron esa puerta Esa puerta se abrió sola antes O bueno Manden la gente que está al frente Ellos Manden un binomio Dale chiquillos Dale chiquillos Dale chiquillos ¿Se ven con un...? Estamos a la izquierda nosotros Sí, vayan ustedes Yo entro con los chiquillos Eh... Apolo Limpiamos las casas que están al lado de la calle Al lado derecho de la calle ¿Querís que despejemos más hacia la cota? ¿O continuamos el avance? Limpia prioritariamente Bueno, ahora están limpiendo la torre Pero limpian las casas... Todo No, manden un granadero Manden un granadero El tipo no sabe rendir ¿Un granadero? Por la flash 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 Ah, pero el Pablo tiene flash Entonces mandalo él Eh... Kobe Ahí está No, no lo maten No lo maten Me necesito con todos tus escuadras En el punto del bip Rápido Te puedo girar a las dos Todos a tu escuadras Todos los tipos de ahí Todos, todos, todos Me necesito con tu flash Rápido Nuestro como lo hace La flash No lo pido Dale Dale, ¿está limpio esto? Si, está limpio Dale, digito Eh... continúanme a limpiar el resto Dale, continuen entonces Si está limpio el minaret Está limpio la torre de pueblo No se puede subir Dale, manténlo en el donde pueda ir El segundo piso ahí Dale Dale Está una pequeña mezquita esa hueá El bip tiene una buena por si acaso Vale Ya, Pablo ¿Qué? Dale, ese era Pablo No, me equivoqué, radio Vivo, muerto, rápido Vivo Vivo, 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 flashealo Ojo, cuidado, güey Si el tron de haber muerto Algo por el estilo, güey Vale, que haché el segundo piso Tiene que estar ahí Espérate, si no tienen grenadero, no vayan en limpiezo Dale, dale No, pero espérate, vayan con alguien arriba Ya, arriba, Pablo, acá, ahí Ese es difícil Los demás limpian el resto de los edificios No sé quién, todos aquí Eh, Kelsey, me estás confirmando que el vivo está ahí Ya, vamos a subir Todo tuyo No me lo matices Dale, los breaches se mantienen en ese tema Los demás necesito que empiecen a hacer un perímetro más grande Querí que terminemos, dejemos la limpieza ahí No, 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 amplié el perímetro con la limpieza Un poco más, 100 metros más Si, si tengo el aire terminado, lo que esquilo es ahí Buena Adentro, 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 flashe, flashe Hey, para la mano Ríndate con churuares, ríndate Ríndate Chief F1, Chief F1 Póndele, presiente, póndele, presiente, presiente, F1 Cuéntale F1, cuéntale F1 Chief F1 ¿Lo tiene o no? Ahí está, ahí, 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 ahí Apolo, te confirmo, lo tenemos capturado Prepárate para sacarlo, bájalo, bájalo Prevítenlo que no esté dañado Prevítenlo que no esté dañado Prevítenlo que no esté dañado Prepárate para bajarlo Eh, neke, arreplega Vale, mando a la escuadra, bravo, otra vez Deja a Ríndate en posición Bravo, a los vehículos, puede ser todos los vehículos A favor, es el que cubra la retirada Copia, bravo Deja en posición, voy a buscar el sapo Copy, traigamos los vehículos ¿Está en el interior? ¿Está en el interior? Bueno... Él no tiene ni sabio en el personal Bueeeeeeeeeeenna Mata pole Disparame, disparame, disparame No... Lo he cazado Tin, tin, tin las mal guy Clo Gol Con que me queréis matarte 現在